La situación para Teresa Rivera y para Sánchez es muy complicada. Dice la noticia que Feijó pide a Sánchez que retira a Rivera y proponga otro candidato como comisario. Señor Vera, por primera vez hemos visto a señor Feijó reaccionar, porque también ha tenido una actitud para dejarla al lado en este sentido. Pero Feijó se la juega, se la juega porque es su baza para recuperar el liderazgo de la oposición y sobre todo para darle, hacer oposición a Sánchez quitando a esta señora Teresa Rivera que más que comisaria tendría que responder ante los juzgados. Sí, yo creo que ha echado un órgano fuerte y de momento le ha salido bien. Que finalmente el Partido Popular, no el español sino el europeo, vaya a votar en contra, no lo sé. Desde luego las condiciones que le ha puesto la señora Rivera son complicadas. Porque le han dicho, si usted es procesada, o sea, es investigada, y cuidado que puede serlo, porque hay una denuncia presentada, dimite usted. Porque si dice, no dimito, entonces dicen, por tanto usted no es apta para el cargo, fuera. No la podemos elegir. Y si dice, si dimito, y de inmediato, porque esto la resolución judicial, la denuncia, ha sido presentada por Instituto Europa hace nada de tiempo. Entonces, en nada de tiempo también, un juzgado tiene que decidir si le admite a trámite y por otra parte sí considera que se abre una investigación contra esta señora. Y en ese caso, pues, oiga, que si en una semana o en dos semanas resulta que la señora Rivera es investigada o procesada, o imputada, no procesada, investigada o imputada, sería un escándalo igualmente. Y entonces tendría que dimitirlo. Tiene complicado. Ahora, el problema que hay aquí es que si el PP europeo al final empuja tanto, tanto como que no salga elegida, que es lo que tenía que hacer, por otra parte, pero si lo hace, dado que los nombramientos que se hacen en la Comisión Europea están pactados, ya sabemos, por el PP europeo y por los socialistas, si eso se dinamita, probablemente se dinamite todo lo que es la constitución de la Comisión Europea en este momento. Es un tema que no es menor, porque crearía una crisis tal que probablemente a lo mejor lo que hace el Partido Socialista, y Sánchez es el secretario general de la Internacional Socialista, lo que hace es dinamitar el resto de los nombramientos por parte del Partido Popular. Se puede organizar un gran lío. Pero estamos hablando que esta señora políticamente está muerta después de esta gestión. Está muerta porque además lo peor de todo, Jesús, sabe usted qué es, que es que ella no ha hecho lo que corresponde a un político que tiene que hacer cuando se presenta a unas elecciones. Ella se presentó para irse a Europa. Fue número uno, recordará usted, en las listas del Partido Socialista. Y luego resulta que cuando tiene que tomar el escaño, no lo toma. ¿Por qué? Porque como no sabe si le van a hacer comisaria, si le van a hacer vicepresidenta, entonces dice, no vaya a ser que no me hagan, me quedo con el cargo de vicepresidenta del gobierno español, no vaya a ser que pierda el sueldo y el cargo. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Que por querer tener los dos a la vez, es posible que pierda los dos a la vez. Porque evidentemente tenía que haber demitido como... Y además no le hubiera pasado nada. Si hubiera demitido como ministra y vicepresidenta del gobierno de España, en este momento no tendría el problema que tiene. Porque no sería responsable de nada. Bueno, sería responsable en el pasado, pero por lo menos habría dado la cara otra persona que sería quien tendría la responsabilidad de estar gestionando en su lugar. Pues amigos, la verdad que estamos viendo que las obras en el Barranco del Pollo y en otros lados no se hicieron. No se hicieron cuando estaba Teresa Rivera, era secretaria de Estado, cuando ha sido ministra, etc. No se hicieron cuando el Plano Ideológico Nacional prevía esas obras. Pero estos que se manifiestan contra Amazon son los mismos que se manifestaban contra el Plano Ideológico Nacional que hubiera evitado las muertes en Valencia. Es que claro, hay que saber por qué uno se manifiesta, no hay que hacer un borrego. Pero es que amigos, miren la siguiente noticia. Dice, la Guardia Civil concluye que el PSOE valenciano usó la confederación del Júcar para el cobro de mordidas en la etapa zapatero. Es que claro, cuando se utiliza la confederación del Júcar en vez de para los ciudadanos, para hacer chanchullos y utilizarla para mordidas, pues claro, pasan estas cosas.